¿Qué es el objetivo del Partido Popular? Hay buena disposición por ambas partes. Insisto, mañana nombraremos los equipos negociadores. Yo espero que mañana ya haya una reunión después de que se firme el acuerdo por los portavoces parlamentarios sobre las condiciones que nos ha planteado Ciudadanos. Hablaré, como he hecho a lo largo de estos días, con la presidenta del Parlamento a los efectos de informarle del estado de las negociaciones con diferentes grupos políticos. Y hoy, cosa que no pude decir hasta hoy, le diré que estoy en disposición para acudir a la sesión de investidura cuando ella lo estime oportuno y conveniente. Y mi intención es hablar en las próximas fechas con el señor Sánchez, porque en el supuesto de que las negociaciones que se ponen en marcha con Ciudadanos y con Coalición Canaria fueran exitosas, tendríamos 170 escaños que no son suficientes, como ustedes saben, para ganar la investidura y, en consecuencia, para que se pueda formar gobierno en nuestro país. Por tanto, le pediré al señor Sánchez su colaboración para que España pueda tener un gobierno o, si no, que plantee la alternativa que estime oportuno y conveniente. Si esto no fuera así, tendríamos que ir a elecciones y, desde luego, estaríamos ante un fracaso sin paliativos en las negociaciones políticas, de los que unos, sin duda alguna, los que bloquean, tendrían mucha más culpa de los que estamos intentando construir y conformar un gobierno. Y debo decirles que el señor Rajoy ha aceptado firmar el pacto anticorrupción y, mañana por la mañana, el portavoz del Partido Popular y el portavoz de Ciudadanos firmarán la literalidad de ese pacto anticorrupción. La segunda cosa que le he pedido al señor Rajoy, y le pedí el otro día, y creo que se lo piden todos los españoles, hace más de 20 días ya que el Rey propuso al señor Rajoy como candidato a la investidura y que todavía la señora Pastor no ha propuesto la fecha para la investidura, le he pedido al señor Rajoy que de hoy no pase, que le proponga, en este caso, que pueda llamar a la presidenta del Parlamento y del Congreso para que hoy mismo fije la fecha de investidura. Y el señor Rajoy se ha comprometido, al acabar esta rueda de prensa, a llamar a la presidenta del Congreso y los diputados y a fijar hoy mismo la fecha del debate de investidura. La manera de comprometer a un Gobierno que no tiene mayoría absoluta y, sobre todo, que no formamos solos mayoría para algunas de esas reformas, como es el cambio constitucional, por ejemplo, para los aforamientos o los que pudiera haber para la ley orgánica, en este caso de la ley electoral, necesita el compromiso de los grupos parlamentarios. No es suficiente con que el Gobierno impulse una ley, es que hace falta que los 137 escaños del PP y los 32 de Ciudadanos y algunos más para algunas cosas nos comprometamos. Por eso queremos atar, puedo decirlo de alguna manera, queremos comprometer esos escaños para que siempre tengamos una posición amplia en la Cámara y para que siempre intentemos, desde esos dos grupos, convencer a aquellos partidos en aquellos puntos que sea necesaria una mayoría reforzada. ¡Gracias!